Buen día alumnos y bienvenidos al taller de LibreOffice Writer, procesador de textos. Este curso se desarrollará sobre el sistema operativo Descoes versión 7.0, distribución de Linux ecuatoriana. A continuación vamos a desplegar la ventana del procesador de textos dando clic en la esquina superior izquierda de la pantalla en donde dice actividades para poder desplegar la barra de herramientas. En la barra de herramientas seleccionaremos LibreOffice Writer. La ventana que ustedes ven en sus pantallas corresponde a la interfaz de usuario del procesador de textos LibreOffice Writer versión 5.06, la misma que ya viene incluida en el sistema operativo Descoes versión 7.2. A continuación haremos un breve análisis sobre las barras de herramientas. La barra de herramientas de opciones desplegables es la que vemos en la parte superior. La segunda barra de herramientas corresponde a las opciones comunes. Y la tercera barra de herramientas corresponde a las utilidades de estilo de texto. Más adelante en las prácticas haremos énfasis sobre cada una. El siguiente elemento que podemos identificar es la regla horizontal. La regla horizontal es una herramienta que nos sirve para ubicarnos espacialmente en la hoja de texto sobre la cual estamos trabajando. Por defecto, esta regla horizontal siempre viene configurada con unidades métricas. Es decir, medirá en centímetros. Para modificar el tipo de unidades que se está utilizando en un documento, basta con dar clic derecho sobre la regla y seleccionar las unidades sobre las cuales se necesite trabajar. Además, existe la posibilidad de desplegar una barra vertical, la misma que nos puede ayudar también para ubicarnos espacialmente en una hoja del documento. Para ello, vamos a ir al menú Herramientas. Seleccionamos Opciones. De la ventana que se despliega, vamos al menú Libre Office Writer. De la lista de opciones que se despliegan bajo este menú, seleccionaremos la opción Ver. Y en la opción Ver, marcaremos el cuadro de selección de regla vertical. Fíjense además que ustedes pueden modificar las unidades directamente en esta ventana. Dando clic en el botón Aceptar, veremos cómo la regla vertical se ha desplegado en el documento sobre el cual vamos a iniciar el trabajo. Existen otros dos complementos interesantes en la interfaz de usuario de Libre Office Writer. El primero es el menú lateral. El menú lateral se puede desplegar dando clic sobre el botón Mostrar que se encuentra en la parte derecha de nuestra ventana. Al dar clic en este botón, veremos cómo se despliega la barra de rápido acceso lateral, la cual está agrupada por características en propiedades, estilo y formato, galería y navegador de texto. Más adelante en las prácticas iremos ahondando en cada opción y verificando su utilidad. Además, existe la barra inferior. La barra inferior nos permite tener una referencia del documento sobre el cual estamos trabajando. La referencia que vemos en la parte inferior izquierda es el número y contador de páginas. La siguiente opción hacia la derecha es el contador de palabras y caracteres. La siguiente opción es el estilo de página, muy importante para el trabajo con documentos en secciones. La siguiente opción es el idioma sobre el texto en el cual está configurado la herramienta para trabajar. Por defecto, siempre estará configurado con el diccionario de Español Ecuador. El modo de selección, la alarma de modificaciones, el modo de despliegue o vista de páginas y el zoom, con el cual podemos modificar la forma en la que estamos viendo nuestro documento. Gracias. Gracias. Gracias.